Javier Botella La verdad es que ha pasado un añito y ya tenemos otro niño y además con mucha ilusión y muchas ganas porque es un disco que interpreto en castellano, así que le doy un pequeño giro a lo que estamos acostumbrados. Bueno, cuéntanos un poquito, para que la gente conozca un poquito cómo ha sido el trabajo, cuéntanos, porque lo tenemos aquí delante para que la gente lo vea, para que lo vayan mirando ya para comprarlo, ¿verdad? Para que tengan la imagen aquí presente, cuéntanos un poquito cómo ha sido. Y además es que a partir del 10 está ya en la venta de todas las plataformas. Pues, bueno, yo creo que ha sido un ejercicio natural porque la gente me pedía que cantara en castellano, que es un poco mi idioma. Y, bueno, yo quise hacer un trabajo de una recopilación de canciones que en un momento de mi vida me acompañaron en momentos más frágiles, ¿no? Son canciones populares, son nuestros estándares, ¿no? Así que sigue un poco la tradición de cantar estándares en su día en inglés, los estándares americanos. Y ahora nuestras canciones populares, que son estas, ¿no? Con las que hemos crecido, hemos vivido con grandes compositores como, bueno, Armando Manzalero, Manuel Alejandro, Virgilio Espósito. Un montón de compositores maravillosos de este tipo de canciones de boleros y de canciones latinas. Bueno, vas a presentar Todo el Camino el día 23 de marzo en Café Berlín, en Madrid. Ahí es nada, ¿eh? Es un escenario cumbre para todo amante del jazz. Sí, bueno, yo he cantado muchas veces en el Berlín y reunía muchas condiciones. Una de ellas, el sonido, otro céntrico en Madrid. Y la verdad es que este disco lo quería presentar quizás un poco más íntimo. Entonces, aunque tiene una capacidad de 200 localidades, pero quería hacerlo con amigos, con oyentes, con seguidores y con prensa, que es con el día 23, el viernes, a partir de las 9, muy puntuales, vamos a empezar ese concierto de presentación del disco Todo el Camino. Entiendo que es una invitación también. Está, por supuestísimo. Estás invitadísima. Solamente tienes que hablar con Silvia y Silvia te lo arregla todo. Cuéntale a la gente qué va a poder encontrar allí. Dices que va a haber amigos, ¿nos puedes adelantar algo? Bueno, siempre en mis conciertos en Madrid cada vez voy conociendo a más gente y me siguen. Y entonces aprovecho estas ocasiones para estar con ellos y presentarles en primicia, para que luego me peguen collejas o me digan que está todo bien. Y bueno, la verdad es que la formación en la que voy a presentar el disco es la formación del disco, que son una base rítmica, piano, batería, contrabajo, saxo y un cuarteto de cuerdas. Es una formación muy jazzística, pero está muy alejado del swing tradicional en mis anteriores trabajos, como el The Best City to Come, que presentamos aquí hace un año. Pero es verdad que respira esa parte que la llevo desde el inicio, que es una formación de jazz. Bueno, yo creo que lo de, has hecho de más referencia antes, lo de que presentes un disco en castellano, quizá también es algo que a tus fans les alegre, ¿no? Sí que es cierto que los amantes del jazz están muy familiarizados con el inglés, ¿vale? Pero también yo creo que para abrirte a un nuevo público debe ser algo bueno, ¿no? Fue maravilloso. O sea, para el principio fue un reto, estaba un poco asustado, fíjate que es mi idioma, ¿no? Pero estaba un poco asustado porque estaba acostumbrado a frasear en inglés, a cantar en inglés, a interpretar en inglés y de repente el reto era más a cantar en castellano. No es lo mismo, pero es verdad que los temas que interpreto son boleros, son tangos, son canciones baladas, maravillosas, son canciones que requieren de esa letra en castellano, de esos grandes letristas que nos hicieron en estos temas, que nos transportan a momentos alegres, tristes, ¿no? Porque son cosas de amor y desamor que todos hemos vivido y que a veces, yo por lo menos he utilizado este tipo de canciones para desgarrarme, para terminar de llorar una pérdida de una relación y empezar al día siguiente, o al día siguiente o a los cuatrocientos días de nuevo. Y la verdad es que ya lo escucharéis. Como dice mucha gente, esto es un disco para rasgarse las venas o para tener o por hacer un hijo. Ah, bueno. Oye. Son muy emotivos, ¿no? Así que espero que os guste. ¿Cómo ha sido la elección de esas canciones? ¿Te has dejado fuera algunas que hubieras querido meter? Muchísimas. Lo que pasa es que, bueno, he hecho memoria y como lo digo muchas veces, canciones en concreto me acompañan en momentos muy específicos de mi vida. Entonces hay una cantera para seguir haciendo discos y además, como me siento muy a gusto en este registro de castellano, igual podemos seguir adelante y hacer otras cositas, ¿no? Pero son canciones que me han marcado. Canciones que he escuchado y hemos vivido, he vivido en mi entorno y en mi familia. Bueno, Javier, yo creo que ha llegado el momento de escuchar un pequeñito adelanto de este día 23 de marzo en el Café Berlín, de ese disco que sale el día 10, todo el camino, que podremos escuchar dentro de muy poquito. Y quiero saber qué nos vas a cantar. Pues voy a cantar un tema del disco de un compositor maravilloso que se llama Virgilio Expósito y se llama Vete de mí. Así que, cuando queráis, agradeceros el haber contado conmigo para poder presentar el disco y os espero todos el 23 en Berlín, en la Sala Berlín. No digo Berlín porque parece que... No, la Sala Berlín, pero de Madrid. Café Berlín de Madrid. Eso es, en la Plaza Santo Domingo. Ahí estaremos todos. Pues cuando nos pongan la música, todo tuyo, el plato. Estás strong cuando quieras. Estás strong cuando quieras. Tú, que llenas todo de alegría y juventud, y ves fantasmas en las noches de trasluz, y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas al mirar las ramas secas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que he luchado contra toda la maldad. Tengo las manos tan desechas de apretar, que ni te puedo sujetar. Vete de mí, seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer cuando me llegues a olvidar. ¿Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar? ¿Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar? ¿Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar? Yo, que he luchado contra toda la maldad. Tengo las manos tan desechas de apretar, que ni te puedo sujetar. Vete de mí, seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer cuando me llegues a olvidar. ¿Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar? ¡Qué bonito! ¡Jolín! ¡Me ha encantado! Ahora entiendo yo lo de cortarse las venas o dejárselas largas. Pues eso es lo que te quería comentar. Pero bueno, no os asustéis y venid, porque lo vamos a pasar muy bien el 23, que cantaremos más canciones. Es muy bonito, muy bonito. Me ha encantado este acústico para mí. ¡Qué bueno! Me encanta. Es que tengo yo un privilegio aquí con el estudio que no veas. ¿Nos ha compartido? ¡Qué bien! Yo también. Muchísimas gracias Javier Botella por haber estado aquí. Día 10 de marzo, dentro de nada, todo el camino estará a la venta. Día 23 de marzo, Café Berlín de Madrid. Allí os espera Javier. Y muchísimas gracias y espero verte muy pronto por aquí. A vosotros. Siempre que nazca otro hijito vendré a traerlo. Muy bien. Muchísimas gracias Javier. Hasta pronto. Chao, chao, chao. Un placer chicos y dentro de poquito volvemos. Un besazo.